Música Yo chido más parodía, voy a llamar pie Pie pie, tu la quiere, per que la quiere Pie pie, tu la quiere, per que la quiere Y a vos pizca la bulta, a vos no vas a ver Va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer Va a querer, va a querer, va a querer Laila, lai, 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 lai Laila, lai, lai, lai Laila, lai, 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 lai Laila, lai, lai, lai Pásame, 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 pásame Y yo chido más parodía, voy a llamar pie Y yo chido más parodía, voy a llamar pie Pie pie, tu la quiere, per que la quieren Pie pie, tu la quiere, per que la quieren Y a vos pizca la bulta, a vos no vas a ver Va a querer, va a querer, va a querer, va a querer Va a querer, va a querer, yo me toque, a vos no vas a ver Laila, lai, 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 la La, 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 la